La labor que hacen ustedes es una labor maratónica, porque si nosotros los gobernantes trabajamos con las uñas, con los callos, ustedes de verdad que trabajan sin muletas, sin bastones y descalzas, porque no tienen un recurso institucional que de manera permanente pueda cubrir todo el presupuesto que se genera, el mantenimiento social de todas estas personas que lleguen acá. Yo le digo, quizás no sea suficiente o el 100%, pero yo tengo un compromiso de brindar atención social. Hoy estoy enviando un crédito adicional al Consejo Legislativo. En ese crédito el contenido no solo es el pago que me autoricen con el dinero que acaba de llegar el día de ayer, no es solo que me autoricen el pago de los aguinaldos. Hoy acabo de solicitar al Consejo Legislativo que me aprueben la cantidad de 300 millones de bolívares para poder invertir en atención social y en ayudas sociales a instituciones y a personas. Madre, le tengo una noticia. Si los diputados del Consejo Legislativo nos aprueban esa platica, Dios quiera y se apiaden. Yo le voy a remitir una ayudita para que usted pueda hacerle la cenita de Navidad a los abuelitos.